Muy buena gente, aquí estamos en el gameplay número 6 de Uncharted 4 Vamos a salir de la mansión después de hacer el robo Después de que nos pillaran, por lo menos a Sullivan Tenemos que salir por patas, ya que está por aquí Fer Y no creo que esté de muy buenas, después de lo que le ha dicho a Sully Vamos a salir, pero vamos Cagando leche, por aquí no es Vale Tengo que tirarme Qué guapo estas cosas de verdad A ver, vamos El indicador de amenaza blanco se llena cuando corre el peligro de ser detectado Vale Un video de amarillo significa que los enemigos investigan Quédate fuera de la vista del enemigo para mantener el tejido Vale Ahí hay otro Ojo Vale No, no, me equivoqué el botón Le hago al peste Espera, espera más que caiga rápido Vamos, pues ya Por ahí podría bajar Hey, bastardo Espera solo de pincarte y subito la palota la insenta La cosa es como su... No, no, espera, 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 ya lo vi Un attimo Cosa está? Espera, espera, ahí arriba de uno No era nada Ahora, fuera Puro fuera Calma He visto algo que se mueve A la torre Está mirando para abajo Aquel está mirando también para abajo Pero tengo que intentar salir por algún lado Tengo que saltar o qué? Vale, ya se ha ido Vamos Lo más que me iba abajo Corre Cuidado con aquel Vale, yo creo que Tengo que esperar Vengo otra vez el foco Y mientras que quite el foco Saltamos Creo que está mirando de esa zona ¿Qué tal que se quite de ahí? Venga, vamos, cabrón Vamos Ahora te vas a apartar, ¿verdad? Pona Vale, vamos por allá Vale Quizá debimos traer armas Vale Ojo, cuidado A ver Tengo que saltar por aquí No veo otra solución Vale Pero tengo que bajarme por la Aventarla Pásalo Mierda ¿Y si me tiro? Esto es con la Círculo, ¿no? Perfecto No sé si me va a dar Yo creo que me va a dar Vale Vale Tenemos que seguir saliendo por ahí Perfecto Yo creo que sí, ¿da? Arriba Ahí estamos Vale Yo pensaba que se podía coger por ahí Vale, tenemos que subir entonces Eh, LOL ¿Dónde estoy? Quizá debimos traer armas LOL ¿Me están viendo? ¿Me he perdido? ¿Dónde estoy? Vale, estoy en la salida Vale, perfecto A ver si sé dónde estoy Por aquí me van a ver Ya lo hemos comprobado Vale, tengo que subir Vale, tengo que subir Tendré que subir ahí arriba Porque subir para abajo no se puede Venga, vamos Tengo que esperar a que gire para la directa A ver Vale Vale, ahí vamos Tendré que girar otra vez Ahí vamos Perfecto No quiere nadie Buscaré una buena perspectiva desde arriba Venga, venga Venga, venga Y ya dos Vale, estoy dejándolos para acá Bueno, me lo iba a cargar Pero no ¿Y ahora qué? ¿Alguien no ha encontrado nada? No Ventele señalado Con mi tiro me van a matar, ¿verdad? ¡Trabiámoslo! Madre mía ¿Y arriba? Vale Vale, ahora sí La sala de baile La entrada para vehículos está enfrente ¿Tengo que llegar hasta allí? ¡Puah! ¿Salto o qué? Vamos Ahí la ventana ¿No llego? Me la estás diciendo una coña, ¿verdad? No, no llego Vale, pues aquí no, ¿eh? Tengo que saltar ¿A mí de coña no llego? ¿Estás diciendo en serio que no llego ahí? Sí, sí, llego Muy bien Todo va bien Nadie me ha visto Voy a ir en plan tranqui Y a salir andando de aquí Eso tiene razón Nadie la ha visto Lo que pasa es que Los otros sí me van a ver Si me ven No estoy para cuentos No tendrías que estar aquí detrás Y tú tampoco ¿Sabes qué? No me chivaré Si no te chivas Tienes algo que quiero Y vas a dármelo ¿Sí? Ah, es una pena Ya estoy comprometido Si me disculpas No estoy para cuentos Dame el crucifijo Señora Tienes suerte de que sea Un caballero Porque si no Si no, ¿qué? Venga, vale Recuerda Que yo no quería hacer esto A ver, ¿qué sabes hacer? Venga, vamos Nadie Vamos, Nathan Drake ¿Cómo sabe que estoy yo? Creo que mi reputación me precede Joder Eres muy previsible Solo intento que sea justo Dios Joder Eso no está bien Solo un poco Dios Ven aquí Ahora dame la reliquia ¿Sabes cuántas reliquias he reunido A lo largo de los años? Tendrás que ser más específica A ver si así soy más clara Dios Vale, mira Tengo jet lag ¿Y si lo dejamos en empate? Dios ¿Cómo revienta? Hija de... ¿Has tenido bastante? ¿O quieres seguir haciéndote el graciosillo? Vale Confiésalo No eres quiropráctica Tu técnica no está ayudando a mi espalda Espera, espera Lo tengo en el bolsillo de atrás ¿Dónde está? Joder ¿Dónde estás? Buena pregunta ¿Y tú? En la zona de baile Busca una señal redonda Está en el camino Señal redonda Vale Lo bueno es que tengo un arma Nos vemos pronto Joder ¿Dónde tengo que ir? ¿Caltar para allá? Bueno, vamos para allá Adiós Señal redonda Ahí está No puedo tirarlo por aquí Para arriba Qué justito ha estado eso ¿Puedo seguir subiendo? ¿Y bajando? La sub Suba la niña Joder ¿Qué estás atraso? ¿Tú qué crees? ¡Lazan! ¡Coge! ¿Qué? ¿Lo dispara tú, cabrón? ¡Eh, la tengo! Vale, fuera de todo Buen tiro ¿Estás bien? Sí Llevándolo Desde aquí no llego ¿Tienes forma de bajar? Sí Creo que sí ¿Cómo? Muy bien Nos vemos en la entrada para vehículos Ve a la sala de baile Vale, nos vemos allí ¿Cómo tenemos forma? Bajar Ah, vale ¿Por ahí? Vale 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 Perfecto, vale Vale ¡Víctor, estoy un poco bloqueado! ¿Alguna idea? El camino más rápido es la sala de baile ¿La sala de baile estaba cerrada? Bueno, ahora que saben que sois vosotros Han despejado el lugar Pues a la sala de baile ¿Lo pillas, Nathan? ¡Sí, lo tengo! Cuidado Cuidado La mate Por muy poco ¿Ya? Vale A la sala de baile Venga, vamos A ver, ¿por aquí? Tiene que haber sido por ahí arriba Lo que pasa es que ya me he tirado Va a estar complicado ¿O es por ahí? ¿O salto por ahí? Vamos a saltar por aquí Vale ¿Tiene más balas? Sí, perfecto De aquí No tiene pinta de que sea No se lo abráis ¿Cómo se hace? Vale, a la sala de baile Vale Pero primero tendré que saltar de algún sitio Está claro ¿Dónde tengo que ir? Pero ¿Dónde estoy finito? A ver ¿Es que no me ha visto este? ¡Fuera! No menos No se ve ni nada Vale, ahí están los coches ¿Cómo cojones? ¿Dónde están? Vale, creo que están ahí A ver A ver Está mío Los dos están ahí ¿Uno viene? Aquí viene uno Aspecto Escóndete primero Pregunta después Si has ganado un trofeo Ven por acá Te vas a dar la vuelta O te vas a quedar ahí No quiero pegar un disparo Vale ¿Hay otro? ¿Hay otro? ¿Hay otro? ¿Troba algo? ¿Troba algo? ¡Ja! Perfecto Venga, ahí está Vamos A ver ¿Cómo cojones Diego está ahí Tengo que saltar Por aquí Y por ahí Vale Casi en la sala de baile ¿Y esta carro? Bien Simplemente para adelante No puedo moverlo ¿Dónde están? Y el otro está arriba Vale Coño que hay tres Aspecta Aspecta Nada Falta el de arriba Lo que pasa es que si disparo Me va a ver Vale ¿Qué era? ¿Qué era? ¡Mierda! ¡Mierda! De arriba ¡Dámate! ¡Mierda! ¿Arriba? Perfecto Perfecto Vale ¡Mierda! ¿Cómo se cambiaba? ¿Aquí no se cambia? Joder No se cambia De puesto De lado Vale Fuera ¿Me llego? ¿Me llego? Que tengo que seguir empujando A ver Ahora estoy A ver Vamos No Vale Por aquí puedo seguir subiendo Vale ¿De cojones? ¿Estoy en el mismo sitio? Voy a recoger las armas de esto Que parece que hay muchas más ¿De cojones estás? Sam ¿Por dónde puedo ir? Tiene que ser por ahí arriba Vale Ya Tirolina Allá voy Ponerte aquí ¡No! ¡No! ¡Eh! ¿Cómo te vas? Creo que ya me he asado de esta subasta Sí Yo también ¡Vengo! Vale chicos Cambio de plan Demasiada gente Intenta marcharse Haya tanto en el camino Mierda ¿Hay alternativa? Hay una fuente Fuera de la sala de baile Nos vemos allí Entendido Vamos ¿Qué cojones? ¡Iquerda! Primero tenemos que pegar a la gente ¿No? Vale Ahí estamos ¡Cierra! ¡No es poco! Ahí viene otro para ahí Por la izquierda ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí? Ok ya hombre No paras ¿Eh? ¡Vámonos! ¡Qué genial! ¡Qué gracia! Vale 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 ¡Qué gracia! ¡Tío! Al Así Es fia Recuerda, cabrones Recupero, salud A ver, esta ¿Pueden disparar o hermanito? Mierda Vale Vale Vale, lo que sea Bueno, voy a ponerme esta que parece que tiene más palas Recuperando No Vale Suli, se nos acaba el tiempo Aguanta, chaval Ya casi estoy Salvo que tienes un coche, fúnebre Andate prisa Ven arriba Mierda ¿No le doy o qué pasa? Mierda 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 Vale, ya sé cómo se recarga Mierda Sube para esta Dado Vale, vamos Vamos Sube Dale, dale, dale Agárrate Muy bien. Espero no ir al infierno por esto. Mierda. ¿Qué? Está vacío. ¿Qué? La amiga que eres guilipollas. Es tu hermano. Muy bien. Tibias y calaveras. Buena señal. Es la insignia de Ivory. ¿Qué es esto? Ódiame con eris in paradiso. Hoy estarás conmigo en el paradiso. Es lo que le dijo Jesús a Santimas en la cruz. Pero... ¿Qué son estos números? ¿Qué crees que son? Alguna especie de código. O un teléfono. Venga. ¿Son fechas? Mira. 1659. El año en que nació Ivory. 1699. A ver si es cierto. ¿El de su muerte? Por lo que se sabe, sí. Pero... Tenemos... Fecha de nacimiento y de la muerte. Y el paraíso. Así que estamos buscando la tumba de Ivory. En la catedral de Santimas. Un momento. ¿No lleva siglos Rafe peinando ese sitio? Sí. La catedral. ¿Ves estos símbolos? Sí. Aparecen en lápidas escocesas antiguas. Bien. Ahora, mira esto. La disposición de este lugar es muy inusual. Aquí está la catedral. Pero el cementerio está por aquí. Rafe se ha centrado en la zona equivocada. Exacto. Dios. Nos vamos a Escocia. Vale, vale. Espera. Sois conscientes de que Rafe sabe que vamos. Ya nos ocuparemos de eso cuando lleguemos. Ese psicópata se muere porque aparezcas por ahí. Y además tiene a Nadine con su ejército para ayudarle. Sí, pero no tiene esto. El mayor tesoro pirata de la historia está a nuestro alcance. Creía que esto iba a salvar a Sam. Y así es. Pero lo otro está ahí, ¿no? Necesitamos el tesoro para salvar a Sam. ¿Y a Elena esto le parece bien? Joder, chaval. Mira, no es tan sencillo. Con todo lo que habéis pasado... Ella no lo entendería. Creo que estás muy equivocado. No puedo arriesgarme. Nozón tiene razón. Todo ha cambiado. Rafe está involucrado y... Dejad que me ocupe a mi modo, ¿vale? Genial. Agradezco tu opinión. La de los dos. Perdón. Hola. Soy yo, sí. Hola. Soy yo, sí. Hola. ¿Querías decirme algo, cariño? Mira... Sé que no habrá sido fácil... Todos esos años. Y lamento lo que te pasó. Pero no es su culpa. Nunca he dicho que lo fuera. Le llevó mucho tiempo salir de esta rueda. Nadie le ha puesto una pistola. Eligió él. Él ha sido para esta vida. ¿Lo dices en serio? ¿Qué haces aquí, Víctor? Alguien tiene que cuidar de él. No, nos veremos en unas semanas. ¿Sí? ¿Claro? Vale. Yo también te quiero. Adiós. Le he dicho que el trabajo va a durar un poco más de lo esperado. Y es cierto. ¿Vale? Venga, ¿qué dices? A Sam le vendría bien tu ayuda. Bueno... He oído que el tiempo es bastante bueno en Escocia en esta época del año. Bueno... Rafe va por todas, ¿eh? Se están concentrando en la catedral, eso es bueno. Así tendremos el cementerio para nosotros solos. ¿Sully? Sí. Aquí ya estamos listos. Vale, chaval. Buena caza. Es la última oportunidad. Sí, bueno. Si no encuentras una escalera mecánica, yo paso. De acuerdo. Nos vemos enseguida. Eh, Nate. ¿Sí? Solo... Tráeme algo que brille, ¿quieres? Ese es el plan. Bueno... Presentemos nuestros respetos al Capitán Avery. Buah, qué fuerte. La tumba de Henry Avery. Qué fuerte. Es un sitio raro para enterrar el tesoro, ¿no? No tanto. Para cuando Avery llegó aquí, el sitio ya llevaría tiempo abandonado. Tienes razón. Además, habían puesto precio a su cabeza. Este era un buen escondite. Bueno, pues... Ahí lo tenemos. Nathan sigue engañando a Elena. Y Sam... No sé si es por hermano o porque él siempre ha vivido así y... Y no quiere otra cosa más que para su hermano. La verdad es que parece que el cabra perdida siempre ha sido el hermano, no ha sido Nathan. Incluso él ha dejado de toda esta vida por ella. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este juego. La verdad es que la historia es increíble. De los pocos juegos así de historia parecidos. Yo creo que ningún Uncharted de momento tiene tanta historia como esto. Y... Me está gustando bastante. Pues nada, gente. Espero que guste y nos vemos en el siguiente vídeo.